Sé que fui injusta, egoísta, loca, pero lo hice todo por pasión. Los años que pasé en aquella cárcel no regresarán, señor. ¿Quiere que le bese los pies? No, no, por favor, señora Zati. Le beso los pies. Tú no era Tamar, fue adúltera. Su vientre está creciendo. Ella misma lo confesó. No, no, eso no lo voy a permitir. Tamar tiene que ser quemada. Quédate atento, Abur, porque en algún momento surgirá una oportunidad para que puedas lanzar tus flechas contra el hebreo. ¿Encargaste el ataque a Zafenad Panea? Claro que no, señor. ¿No fuiste tú quien mandó al arquero tras de José? Sí, señora, jamás me involucraría en un asesinato. Principalmente contra un gobernador escogido por el Horus vivo. Por favor, Pentefres, no se haga el ingenuo. No va con usted. Ya amenazó la vida de José varias veces. Está terminantemente en contra del casamiento de Asenet con José. Usted es el principal sospechoso de haber ordenado el ataque. Señora, tengo mis diferencias con el hebreo, pero la muerte... ¿Piensa que no me preocupa el día de mi juicio? ¿Cree que ensuciaría con una muerte impidiendo mi entrada al glorioso mundo de los muertos? Vaya, por favor. Putifar está buscando un sospechoso, pero no encontró ninguno. Al final, Zafenad Panea está siendo celebrado por todos en Egipto. Solo usted tendría motivos, Pentefres. Si el ataque no fue siquiera aquí en Avaris, ¿cómo podría accionar arqueros Nilo arriba? La noticia de que José iba a viajar por las dos tierras aún no se había esparcido por Egipto. Solo pudo haber sido alguien de Avaris que lo siguió hasta la primera plantación y lo atacó. Por favor, ¿qué puedo hacer para probar que no tengo absolutamente nada que ver con eso? No necesitas hacer nada, Pentefres. Yo tampoco haré nada contra ti, pero decidí prevenirme. ¿Pero cómo prevenir? Un incentivo. Pídele a los dioses por la protección de tu yerno. Si algo le ocurre a Zafenad Panea, sea mañana, el día de la boda o los días que seguirán, tú también sufrirás las consecuencias. ¿Cómo dice consecuencias? No me importa quién sea el culpable. Yo proclamo que si Zafenad Panea perece, tú perderás la cabeza, sumo sacerdote. Serás ejecutado. Pagarás con la vida. Dejarás la existencia junto con él. Madre. 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 Esos ciclos son para nuestras compras en la ciudad. ¿Usted también tiene algunos para darme? Madre, por favor, dame eso. Dámelo, madre. Mi marido va a estar tan feliz. ¿Todavía están aquí? Lía. Jacob. Mira lo que estos señores nos trajeron. Ciclos de bronce. Lía. Estos señores. Son nuestros hijos. A veces eres tan gracioso, Jacob. Jacob. Usted me recuerda a mi padre. ¿Qué dices, madre? ¿Soy yo, Huda? Sí, madre. Y yo le vi. Madre, por favor. Dame los ciclos. Los necesitamos para hacer las compras. Sí, por favor, madre. No, Jacob, llévate a estos hombres de aquí. Me quieren robar. Quieren llevarse a nuestros ciclos. Llévatelos de aquí, Jacob. Yo creo que todo lo que ha sucedido en nuestras vidas es porque Dios ha sido bueno conmigo. Pero Él es único. Y no admite que dioses de barro sean alabados y roben la gloria que solo debe ser de Él. Ya me hablaste de tu Dios, José. Sé lo importante que es para ti. Sí, pero tampoco quería que pensaras que no me pongo en tu lugar. Sé que naciste y creciste con estos dioses y crees en ellos. Sinceramente, no sé cómo podremos ser felices. Vamos a ser muy felices. Y esta casa va a ser bendecida por un Dios sin imagen. Por tu Dios, José. Y solamente por Él. ¿Entonces entiendes mi fe? Los últimos tiempos fueron muy difíciles para mí. Y yo también aprendí a creer en tu Dios cuando estaba afligida y con hambre. Fue Él quien me acogió. Nunca imaginé que un día oiría eso de ti. Nunca pensé que nuestras creencias, por ser tan distintas, podrían perturbar nuestro matrimonio. Nada va a perturbarnos, José. Nada. Entonces, si no te importa, me gustaría sacar los ídolos de esta casa. Así será, mi amor. Gracias, mi amor. No debió haber hecho eso. ¿Cómo tuvo el valor Tamar de acostarse con otro hombre? Tamar trajo la deshonra a nuestra familia. Tiene que pagar, de acuerdo a nuestras leyes. Oye, espera. Lo que esa joven hizo fue muy grave, pero no olvides que tú dejaste muy claro a todo el mundo que Celano iba a casarse con ella. La pobre era viuda y no iba a tener descendientes jamás. Eso no justifica, Rubén. Nada lo justifica. Sí, sé que no. Solo quiero que nuestro hermano vea que también se equivocó. Que pienses bien antes de tomar una actitud tan drástica, Judá. Hice muy bien en no entregar mi último hijo a esa mujer. Probó que Elisa tenía razón. Tamar no es buena para nuestra familia. Judá, Jira acaba de llegar al campamento con Tamar. Mira su vientre, Judá. Ya está creciendo. ¿Entonces es verdad? ¿Es verdad que estás embarazada? Sí, señor. ¿Dónde tenías la cabeza para acostarte con otro hombre? ¿No sabes cuál es la pena para el adulterio por las leyes de Dios? Sí, lo sé. Aquí está la antorcha que pediste, Judá. No voy a dejar que destruyas el honor de mi familia. ¿Qué está sucediendo aquí? Esta adúltera traicionó la memoria de mis hijos, padre. Debe ser quemada. Está esperando un hijo. ¿Sabe Dios de quién? Calma, padre. No exageres con esa muchacha, Judá. Expúlsala de aquí y basta. Que el mundo vea cómo traicionó a nuestra familia. De ninguna forma. Tamar tiene que pagar la ley. Exactamente. Judá tiene razón. Por favor, Judá, no lo hagas. Hijo, se está esperando un bebé. Fruto de un adulterio. Es una adúltera. Tiene que morir. Qué decepción, Tamar. No me dejas otra opción. Tampoco me deja opción, señor Judá. El hombre de quien concedí es dueño de estos objetos. ¿Reconoce el sello? ¿Y el callado? Pero ese es mi sello. Mi callado. ¿No recuerda cuando me entregó estos objetos? Como prenda para acostarse conmigo, señor. Ay, por Dios. Perdóname, Tamar. Por Dios, perdóname por lo que te hice. Hijo mío. Debería haberte dado a Selá como marido. Más justa fue ella que yo. Todos vamos a retirarnos. Vayan a sus tiendas. Vila. Acomoda Tamar en la tienda de las mujeres. Judá. Ven conmigo. Tenemos que hablar. Más justa. ¿Vevan a la tienda? Eso fue una irresponsabilidad Fuiste tú quien cometió el adulterio al acostarte con tu nuera, Judá Tienes que creerme, padre Juro que no sabía que era ella Nunca me di cuenta de que era Tamar ¿Cómo es posible que te acuestes con la mujer de tu hijo sin saber de quién se trataba? ¿Estuviste bebiendo con tus hermanos? El vino no disculpa lo que hiciste Tamar cubrió su rostro, padre Usaba ropa de prostituta ¿Cómo podía imaginarlo? Entonces si se disfrazó de esa manera Si te sedujo Debe ser quemada No, padre No La culpa es toda mía Yo prohibí que se la hace casar con ella Tú sabes que por la ley del evirato Era mi obligación entregar a mi hijo menor Para que Tamar pudiera dar una descendencia para él ¿Por qué le negaste el derecho a esa muchacha? Porque se lo prometí a Elisa En su lecho de muerte Pues repara tu error Reconoce al hijo de Tamar Deberá permanecer aquí En el campamento Así será, padre Haré todo para que tenga una vida digna entre nosotros Ahora vete Debo cuidar a tu madre Apenas había logrado que comiera un poco Y tus gritos la interrumpieron Debo cuidar a tu madre ¡No, mamá! ¡Géval! 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 ¿A dónde vas? ¡Por el amor de Dios! ¡Tengo mujer e hija! ¿Qué hago? En la cocina En la cocina Gracias por ver el video. ¡Qué locura, Judah! Acostarte con tu propia nube. No sabía que era Tamar, Levi. Se disfrazó de prostituta, tenía el rostro cubierto. Fue muy lista, eso sí. Te engañó bien. No, Simeon. Yo no actué bien. ¿Todavía defiendes a esa mujer? No me dirás que estás enamorado. No es nada de eso. Claro que lo estás. Tú mismo confirmaste que no dejabas de pensar en la Meretriz. Basta, hermano. No quiero hablar de ese asunto. ¿Se van a retirar? Neftalí escuchó el aullido del lobo maldito que está atacando a las ovejas. Aprovechemos la luna llena a ver si atrapamos a ese lobo. ¿Quieres venir? No, hermano. No lo voy a lograr. Mi alma está muy perturbada con todo lo que sucedió. Que tengan una buena cacería. Hasta mañana, hermano. Adiós. Siempre dormiste en la tienda de nuestro padre. ¿Por qué dormirás ahora aquí? La mamá de ustedes está muy nerviosa. Solo le faltó golpearme hoy, diciéndome José. Sí, tal vez sea mejor que te quedes aquí, Benjamín. Y ponte cómodo que vamos a demorar. ¿A dónde van? A cazar al lobo que está perturbando a nuestro rebaño. ¿Puedo ir con ustedes? De ninguna forma. Imagínate si te pasa algo. Quédate aquí tranquilo, que es lo mejor que puedes hacer, Benjamín. Vamos. ¿Trajiste las lanzas? Sí. ¿Nos vamos? El lobo se está acercando. Está huyendo de nuevo. Parece que es grande. Puede matar a un hombre. Aquí están las lanzas. Nadie regresa al campamento sin matar a ese maldito. ¡Vámonos! Nuestro hijo Judá casi mandó a una inocente a la hoguera. ¿Quién es Jacob? ¿Qué hijo? Judá, nuestro hijo. Nos dará un nieto en nombre de él. Judá, ¿er? ¿Quién es Judá? Nuestro hijo, Lía. Pero eso ya no importa. Ahora, a ver si puedes comer un poco de este cocido. Lía, por favor, ayúdame. Abre la boca. Abre. Por favor. Come. Eso. Eso. Come todo. Come. No quiero. No quiero. No quiero. Lía. Por mí. Ayúdame. Tienes que alimentarte un poco, por favor. ¿Quién eres tú? Soy yo. Jacob, tu marido. Ni a mí me reconoces. Aléjate de mí. Aléjate de mí. No te conozco. Lía. Aléjate de mí. Déjame en paz. Déjame en paz. Aléjate. Aléjate. Aléjate de mí. Aléjate. Aléjate. Aléjate de mí. No te conozco. No te conozco. Déjame. Déjame. ¡Vamos! ¡Socorro! ¡Alguien, ayúdame! ¡Benjamín! ¡Mara! ¡Benjamín! ¿Qué haces ahí adentro? ¡Socorro! ¡Voy a buscar ayuda! ¡Alguien, ayúdame! ¡Auquí! ¡Madre! ¡Rubén! ¡Está muy caliente aquí adentro! ¡Alguien, ayúdame! ¡Rubén! ¡Alguien, ayúdame! ¿Qué sucedió? La tienda se está incendiando y Benjamín está ahí adentro. ¿Qué fue lo que hiciste, Mara? Ve a llamar a los demás, mamá. ¡Ve, mujer! ¡Benjamín, ayúdame! ¡Benjamín! ¡Socorro, Jacob! ¡Todo se está desplomando! ¡Alguien, ayúdame! ¡Más agua! ¡Simeón! ¡Rubén! ¡No lo soporto! ¡Está muy caliente! ¡Benjamín! Espera. ¡Benjamín! ¡Tabar! ¡Dios, ayúdame a salir de aquí! ¡Dios, ayúdame a salir de aquí! ¡No! ¡Benjamín! ¡No, no! ¡Benjamín! ¡Tamar! ¡Traigan agua! ¡Benjamín! ¡Tranquila, Mara! ¡Madre! ¡Benjamín! Llévate a Mara de aquí, Nama. ¡Míralo que hiciste, muchachita! ¡Míralo bien! ¡Ahora está hecho! ¡No, padre! ¡No quería! ¡Hay un incendio! ¿Benjamín? Calma, padre. Todo está bien. No te asustes. Solo respiró mucho humo, pero va a estar bien. Rubén dijo que Benjamín está vivo. Deberían expulsarte. ¡Ira ingrata! Debería dejarte sola. Para que tuvieras como compañía a los animales como tú. Qué extraño como el fuego se esparció rápido por todos lados, Gib. Una antorcha mal apagada. ¿Pudo haber sido eso? ¿Estás mejor, pequeño? Sí. Y más contigo cuidándome. Qué incendio tan extraño. Esa tienda se incendió de la nada. Sí. Tampoco tengo idea de lo que habrá pasado. Pero lo bueno es que nadie resultó herido. Sí. ¿Verdad? Pero casi te perdimos. No me gusta ni pensarlo, Benjamín. Entonces, es mejor olvidarlo, ¿no? Ya está todo bien. ¿Puedo entrar? ¿Mara? ¡Mara, perfecto! ¡Qué bueno que llegas! ¿Puedes cuidar de Benjamín un instante? Necesito cambiar estos paños. Ya están todos mojados. Claro. Si... Si Benjamín quiere que me quede. Puedes quedarte. Perdóname, Benjamín. Perdóname. Sé que no merezco perdón, pero por favor, te lo imploro. Casi muero, Mara. Lo sé. Nunca me lo voy a perdonar. Pero no soporto la idea de perderte. ¿Y si no hubiera sido yo en esa tienda? Si fuera Simeón, Levi, estarías feliz ahora, ¿no? No. Pensé que iba a estar feliz si un día me lograba vengar. Pero toda esta locura me hizo ver que no me iba a llevar a nada. Entonces, ¿vas a desistir de vengarte de mi familia? Sí. Te lo juro. Si aún quieres casarte conmigo, acepto. ¿En serio? Claro que es en serio. Pero, ¿no te la pasabas diciendo que soy muy joven para ti? Eres lo que más quiero en esta vida. Por favor, perdóname. Acéptame. Claro que te perdono. Pero con una condición. ¿Cuál? Cualquier cosa, lo que me pidas. Un beso. ¿Solo eso? ¿Te parece poco? ¿Te parece poco? ¿Te parece poco? ¿Tamar? ¿Tamar? ¿Chela? Creí que no ibas a querer hablar conmigo. ¿Y por qué no? Por todo esto que sucedió, pensé que estabas molesto conmigo. No. Solo no entiendo. ¿Por qué preferiste a mi padre? No me molestaría ser padre de tu hijo. Hasta me gustaría casarme contigo. Sigues tan linda, Tamar. Esa no es forma de hablársela. Además, muchacho, si te gusto o no, eso no importa. Es la descendencia de tu hermano. Es mi honor. Mi sobrevivencia. Claro. Disculpa. Yo solo quería agradarte. Con permiso. ¿Zelate estaba importunando? No. Solo quería agradarme. ¿Estás bien? ¿El bebé también? Estamos bien. Muchas gracias. Solo hice esto para salvarme. Quería ser parte de esta familia. No podía ser una mujer desgraciada. Discúlpeme. Pero no podía. Lo sé. Hiciste lo correcto. Aunque no lo parezca, Tamar. A pesar de haber tomado un camino tan errado. Fue muy extraño porque aquel día realmente me gustó estar contigo. Es una pena que... A mí también me gustó. Lo sé. Pero esto no es correcto. Lo que quiero decir es que voy a reconocer al niño. Vivirás aquí conmigo. Pero nunca más podré tocarte porque sería una deshonra para nuestra familia. Si Dios nos mandó este niño, será bienvenido. Y muy amado también. Pero nosotros dos... nunca más. Solo tengo que agradecerle. Le prometo que seré una estupenda madre para nuestro hijo. Simplemente no te creo. Seguro fuiste capaz de hacer esto, Mara. Incendiar a Benjamín. No era para atacar a Benjamín. Era para nosotros. Como sea. Pudiste haber matado a alguien. Lo sé. Estoy arrepentida. Madre, imploro tu perdón. Benjamín me perdonó. Tú también, por favor. ¿Cómo puedo confiar en ti, Mara? Estoy diciendo la verdad, madre. Mara dice que está arrepentida. Yo le creo. ¿Lo crees? Vi cómo te pusiste cuando Benjamín estaba en riesgo, Mara. Sé que no quisiste hacerle daño. Por favor, perdóname. Y tú también, Rubén. Ya te perdoné. Y también ya decidí. No le voy a contar a nadie lo que sucedió. Todos van a seguir pensando que ese incendio solo fue un accidente. Pero tendrás que cambiar tu actitud, Mara. Lo prometo. Qué bueno. Porque si algún día te descubro una vez más amenazando a alguien de mi familia o faltándome el respeto, serás expulsada de aquí, Mara. Para que nunca más regreses. Estoy seguro de que tu madre está de acuerdo conmigo. Sin duda. Lo juro. Nunca más haré nada. Gracias, Rubén. Muchas gracias. Has sido como un padre para mí y nunca quise reconocerlo. Entonces comienza a comportarte como mi hija, como hija de la tribu de Israel. Honra a tu familia, Mara. No, no. No, no. No. No, no, no. No, no, no. Gracias por hacerme compañía, Mitri. No sé a dónde se metió Abur. Debería estar aquí a esta hora. Es absurdo dejar a una mujer de la nobleza como yo, así, sola. Debe haber tenido un contratiempo. Voy a hacerle compañía. Va a ser un placer presenciar el casamiento de José y de Asenet a su lado. Estoy tan satisfecha con el rumbo que las cosas están tomando. Me ha adorado, señor. Yo también. Desde que José llegó a nuestras vidas, siento el corazón ligero, feliz. Como si todas estas preocupaciones que siempre tuve se desvanecieran por completo. Abur. Idiota. Señor Pentefres, ya voy por las armas para cumplir con mi misión. Olvídalo, Abur. Ya no hay ninguna misión. Después te explico. Tu patrona nos vio. Es mejor ir hasta ella. Parece que Asenet está llegando. Qué emoción. Así. Ay, buenas tardes. Asenet, te ves tan linda. Mi amado, finalmente nuestro día llegó. Es con el corazón lleno de alegría que el Bajo y el Alto Egipto presencian hoy la unión de Safenad-Panea y Asenet. Que la unión de los dos sea bendecida con una descendencia numerosa. Ahora invito a ambos a pronunciar las palabras que consuman este matrimonio. Asenet, te hago mi mujer. José, hazme tu mujer. Te amo. Te amo. Que Asenet sea conducida a casa de Safenad-Panea y que con ella sea llevada toda suerte de bellos presentes. ¿Buscas algo, padre? ¿Buscas algo, padre? No sé qué cambié con un mercader en Hebrón. ¿Qué pasa, padre? ¿Qué es eso? José. Es fascinante cómo unos garabatos en la tierra se transforman en palabras. Pero vamos a comenzar con los números. Es muy útil aprender a registrar cantidades. Supongamos que estás en un viaje y llevas contigo diez panes. Diez. Te comiste tres. Y guardaste lo que sobró para el resto del viaje. ¿Cuántos sobraron? Muy simple, padre. Sobraron siete. Simple para ti. Tus hermanos necesitarían todos los panes de barro para poder contar. Siete. Vamos entonces a escribir el número siete. ¿Entonces es así? ¿Quieres intentar? ¿Quieres decir que mi hermano hizo esto? Sí, Benjamín. Extraño... tanto, tanto a José. Azenet, mi mujer. No lo creo. ¿Cuánto tuve que esperar? Yo también, mi amor. Parecía que nunca íbamos a poder estar juntos. Ay, José, te amo. Si José estuviera vivo, ¿crees que me iba a querer? Claro que sí, Benjamín. José te iba a amar mucho. Eres un buen niño. Él era tan... No voy a olvidar nunca a José. No olvidaré nunca a mi hijo. Padre. No te pongas así. No te pongas así. Amor de mi vida entera. Mujer de mi juventud. José, ¿qué pasa? Mi padre. Él acostumbraba a decirle así a mi madre. Él decía que ella era la mujer de su juventud. Ay, quería tanto que estuviera aquí para celebrar nuestro matrimonio. Mi corazón se queda partido cuando pienso en él. En mi hermanito Benjamín. Ya debe ser un joven. No te pongas así, mi amor. No eres tú quien dice que Dios tiene sus designios y todo tiene un momento para suceder. Entonces, quién sabe, tal vez logres reencontrarlos un día. ¿Cómo, Asenet? ¿Cómo podría reencontrarlos un día? Cuando te conocí, estabas intentando ir para volver a tu tierra. Ahora aquí eres el vizir de Egipto. Puedes visitarlos cuando quieras. No puedo. Fue aquí que Dios me puso. Mi regreso podría arruinar a toda mi familia. Me gustaría mucho ver a mi padre, pero no sé si está vivo. Pero algo dentro de mí, muy fuerte, me dice que tengo que quedarme aquí donde estoy. Ay, José. Espero que mi amor te conforte y te ayude a aplacar tu tristeza. Siento mucho, mi amor. Fuiste un presente que Dios me dio. Fuiste un presente que Dios me dio. Me guardé para ti, José. El único hombre que he amado. El único hombre de mi vida. Yo también me guardé para ti, mi amor. Una vez me dijiste que los hebreos admiran el cabello de sus mujeres. Quise darte una sorpresa. ¿Te gusta? Te ves mucho más linda. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Las aves están emigrando. Nunca vi tantas al mismo tiempo. ¿Por qué se están yendo todos? Van en busca de alimento. Es la señal. ¿Señal? La sequía está llegando. Ahora comienzan los siete años de hambre. Gracias.